Música Estamos grabando desde la finca Peña del León Aquí en Uetemo Michoacán Unas canciones de amor en este mes tan especial para todos ustedes Amigos de Betos Canarios Se llama Te Amo, que suene, pero que suene bonito mi Beto Música Amarte así es ser dueño del tiempo Quererte así es volver a nacer Tocar tu piel es el sueño perfecto Tú me haces sentir realmente feliz Con un beso me elevas al cielo Tu mirada refleja el amor Y es que todo lo que por ti siento Nace del corazón decirte Amor Te amo Te amo Te llevo en mi piel Y en cada suspiro Me lleno de ti Hoy te diré que te amo Te amo Por ti viviré Bendigo el momento de estar junto a ti Con un beso me elevas al cielo Tu mirada refleja el amor Tu mirada refleja el amor Y es que todo lo que por ti siento Nace del corazón decirte Amor Te amo Te amo Te amo Te llevo en mi piel Te llevo en mi piel Y en cada suspiro Me lleno de ti Hoy te llevo en mi piel Hoy te diré que te amo Te amo Por ti viviré Bendigo el momento de estar junto a ti Hoy te diré que te amo Por favor Monta Mau Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe de contratos y horarios Yo solo sé que te amo, que no puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo Por eso ya no quiero seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti te juro, vida mía, que no la pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres un oasis a mitad de mi desierto Por eso ya no quiero seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, 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 te amo, te adoro con locura Que otra noche sin ti te juro, vida mía, que no la pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres un oasis a mitad de mi desierto Que tú eres un oasis a mitad de mi desierto Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Y esto es Beto y sus canarios chiquitita Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Es que hay algo en tu carita que me gusta Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón De mis temas preferidos De Beto y sus canarios Desesperado Para todos los enamorados Con muchísimo cariño Me gustaría que supieras Que aunque poco te conozco Ya te empiezo a querer Quedaría mi vida entera Por estar siempre a tu lado Cada día al amanecer No sé qué me pasa contigo Eres aire que yo respiro Mi cura cuando estoy herido Sin ti me siento enloquecer Desesperado Desesperado por volverte a ver Desesperado por tocar tu piel Desesperado por volverte a besar Siento que te amo cada día más Chiquita Muchísimo cariño Me gustaría que supieras Que aunque poco te conozco Ya te empiezo a querer Ya te empiezo a querer Quedaría mi vida entera Por estar siempre a tu lado Cada día al amanecer No sé qué me pasa contigo No sé qué me pasa contigo Eres aire que yo respiro Mi cura cuando estoy herido Sin ti me siento enloquecer Desesperado por volverte a besar Desesperado por volverte a besar Desesperado por tocar tu piel Desesperado por volverte a besar Siento que te amo cada día más Desesperado por volverte a besar Desesperado por volverte a besar Desesperado por tocar tu piel Desesperado por volverte a besar Siento que te amo cada día más Desesperado por volverte a besar Desesperado por volverte a besar Durante mi vida me gustó Gracias por verte Nuestro amor Es un montón Y si no te amo cada día más